¿Qué onda? ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal hermanos El día de hoy vamos a hacer la review de Calabasesino hermanos La nueva skin de Fortnite Mers que acaba de salir el día 29 de octubre del 2022 hermanos Una de las últimas skins filtradas de todo el Fortnite Mers Y creo que es una de las que menos caepeo a la gente Sinceramente pienso que... no sé Pienso que esta skin está como infravalorada ¿Saben? Porque en realidad en cuanto al precio Pienso que incluso podría ser una skin de 1200 Pero bueno, vamos a empezar con la review hermanos Recuerden dejar un pedazo de like por favor si este video les gusta Y suscríbanse para hacer que crezca más el canal Ya saben que cada una de las skins que sale traigo una review Para que ustedes puedan verla dentro de una partida Y pues vamos a iniciar con esta bros Como podrán ver en pantalla esta es una skin pues un poquito sencillita Pero es una skin poco común hermanos Calabasesino Una skin con un precio de 800 pavotes Actualizada aquí en la tienda del Fortnite De hecho es la que está hasta el tope Voy a hacer también la review del pico para que la chequen en el siguiente video Tiene un precio de 800 pavos hermanos Muy baratita Sinceramente muy pero muy pero muy baratita Muy cabezona eso sí No me malentiendan Cochinos Muy cabezona Pienso que eso es algo que contradice un poquito la skin como tal Pero el plus es 800 pavos Para el diseño obviamente es una skin ya recicladísima Del bot este que nos salía en el mapa cuando estaba todavía la temporada del Midas Y todo eso Solamente le pusieron el atuento de los huesitos en el traje Y también la calabacita en la parte de la cabeza Pero bueno por 800 pavos pienso que el precio está bastante bien Lo que nos ofrecen está bastantísimo bien Déjenme checar si ya me llegó el pico No todavía no me ha llegado el pico Ahorita que me llegue el pico lo voy a probar con esta skin De hecho haciendo la review Dios ya quiero empezar la partida y ni siquiera me he puesto la skin Nos la vamos a colocar con Un pico relacionado con Halloween No sé hermanos no sé Bueno vamos a colocarnos la skin Ok no se me quiere quedar con el teclado Vamos a poner esto Y aparte de eso vamos a ponernos algún pico que combine más o menos Yo creo que este está bien eh Este de huesitos rompeespinas De mochilita Había una que es de las nuevas recientes Miren esta Esta que es de hecho la que regalaron Yo creo que con esta se va a ver perfecto Y vamos a ponernos en ala delta Algo que esté más o menos relacionado Vamos a ver por aquí Este Este está perfecto Este está perfecto Ok hermanos Vamos a hacer un baile del burro en lo que entramos Y recuerden que si este video les está gustando Por favor dejen un pedazo de like Hago estas reviews para que ustedes vean Eh la skin dentro de la partida Y así decidan si vale la pena para ustedes O no vale la pena comprarla Al menos yo por lo que veo Pienso que por el precio le daría Un 9 Incluso un 10 Porque por 800 pavos Que más podemos pedir hermanos Aparte de eso que es una skin exclusiva Y recuerden que hace un año Hubo una skin que creo que todavía no ha regresado Que es un Skull Trooper Si no es que ya regresó Que era un Skull Trooper de J Balvin Bueno creo que se volvió exclusivo Pero creo que esa mierda valía 1500 Y era una skin reciclada ya del Skull Trooper Entonces Eh si me decepciona un poco Eh cuando sacan ese tipo de skins Pero cuando sacan esta O por ejemplo esta que tengo en pantalla de carga Que son 2 por 1600 La verdad es que considero Que ese tipo de packs O ese tipo de skins Si vale la pena comprar Ok No como otras No como otras cochinadas Pero bueno Aquí tenemos esta skin Con un precio de 800 pavos La van a admirar justo ahora En partida hermanos Así es como se vería Se ve bastante bien Se ve bastante bien De hecho No destaca tanto en el mapa Con la mochila que me la puse Creo que se disimula bastante O bueno Se camuflajea bastante Al momento de apuntar Si que es muy cabezona Pero pienso que aparte de eso Miren Esta es la skin que les decía Esta muy 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 perra cara Sinceramente Incluso preferiría ir de sin skin Como este cabeza huevo Pero bueno Aquí tenemos esta skin hermanos Que les parece Re chonchita Vale la pena No vale la pena Para mi esta bien Se ve muy bien Vamos a ver como esta Al momento de caer del autobús Vamos a saludar al conductor Y para que la vean ustedes Dentro del mapa Aparte también De eso Al momento de caer Vamos a caer En una orillita En una orillita Uy Al momento de caer Se ve un poquito Quedó perfecta hermanos Pienso que si se la compran Deben de combinarla Más o menos así Y recuerden Algo muy importante Colocar el código de creador KVMGG En la tienda de Fortnite Y recuerden que Por cada mil pavos Que compren con mi código Yo le regreso 100 hermanos Esta skin tiene 800 Entonces yo le regresaría 80 Recuerden que los pavos Son acumulables Por si Por si Tenían duda de eso Los pavos Los pavos son acumulables Y yo se los anoto En una lista Para que no haya pierde Ok Así es como se vería La skin dentro De la partida Hermanos Que opinan ustedes Para mi se ve muy bien Por 800 pavos Esta de lujo Y recuerden que Después de este video Se sube la review Del pico De 500 pavos Que ese es obvio Que vale la pena Pero para que lo vean Dentro de una partida Láncense a ese video Ok Lo voy a subir Justo después de este Y pues bueno compas Esta fue la review Del skin Calabasesino Que opinan ustedes Se la van a comprar No se la van a comprar Es una buena skin Es una mala skin No se que opinan ustedes Mis compas Pero bueno Vamos a hacer un bailecito Esta perra la skin Tiene un diseño Maquiavélico Sería muy bueno Igual que justo ahora Me dieran un snipe paso Para que se me quiten Así es como se vería La skin dentro de la partida No se si les haya gustado O no Pero si les gustó Como se ve Recuerden comprarla Con el código de creador KABYMGG En la tienda de Fortnite Y los dejo Hasta un próximo video Hermanos Bendiciones Hasta la próxima Un abrazo super fuerte Y adiós mis compas Bye